La ley del registro de la personalidad jurídica de los pueblos que ha encaminado con Andriota en algún palacio es de vital importancia y vamos a seguir fortaleciendo de igual manera el proyecto de ley 547, ley de distribución de los ciudadanos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde el local de la bancada Perolibre, aquí en el Congreso de la República, donde se encuentra nuestra vocera Kelly Portalatino conjuntamente con la congresista encargada hasta la primera legislatura de la Comisión de Pueblos Andinos, donde podemos observar que se encuentran aquí justo en este día tan importante que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas a nuestros hermanos ronderos, quienes se encuentran reunidos el día de hoy son más de 50 representantes que han venido hasta el Congreso para poder llevar, trasladar su pliego de reclamos, que el Congreso pues tiene cuatro proyectos de leyes en las comisiones, diferentes comisiones esperan que pronto sea aprobado. Nuestro congresista y vocera Kelly Portalatino estamos escuchando su participación. ...que todavía se va a instalar la próxima semana y tenemos dos proyectos que de igual manera con esa fortaleza y la experiencia que está dejando nuestra compatriota Amarok Palacio va a trasladar y transmitir porque tenemos que sumar, sumar esfuerzo. Este es un camino muy largo que necesitamos la participación de todos ustedes y las mesas de trabajo también, trabajo técnico para poder seguir caminando y que los informes técnicos de las diferentes áreas puedan ser favorables porque eso es de vital importancia para que los dictámenes se puedan hacer correctamente. Bueno, eso sería, y tengo entendido, nuestra colega nuestra compatriota ha coordinado con el presidente del Congreso para las 4 y 15 se nos pueda atender. Nos vamos a solicitar si se puede atender no se encuentra la presidenta en la piso de SPAC. Entonces, vamos a esperar a que llegue y solicitarle que pueda atender con ustedes, pero en el día a las 5 de la tarde tiene consejo directivo. Creo que le tiene que hacer lo mayormente puntual y conciso en el tema y ya nos estaríamos acercando de las personas y con la señora Lucera a la secretaria o al despacho de la señora presidenta y el profesor de la república para solicitar que se dé el espacio para que pueda no sé si venir acá ella nos dirá cómo ustedes tendrán que desarrollar la reunión que se vean. Sí, suelo precisar que la carta que se mandó era también para que fuera a recibir la presidenta con toda la junta directiva y también se le pidió que haga por favor llegar el pedido con toda la junta de portavoces. Eso está en la comunicación, ¿verdad? Sí, en la copia y copiamos en la comunicación a la mesa directiva del Congreso a la presidenta y a la junta de portavoces como cero igual en mesa de partes todo eso se ha enviado derivado. Y tal vez, señora congresista solamente para que les conozcan aquí, como te he dicho está el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas el presidente del pueblo achado del Pastaza que viene desde el Orejo y el presidente de INGI del delegado de la Nación Aymar. Tal vez pueden dar un breve, rápido saludo para que les pueda usted conocer y escuchar. Sí, sí. Saludarle en nombre de la Unión Nacional de Juno, Moqueo, Altagna, Arequipo. En esta oportunidad estamos aquí como hemos podido dialogar con su colega lamentablemente nos llama atención que hasta el día de hoy tenemos este tipo de problema cuando estamos en un tiempo moderno cuando deberíamos ser todos unidos y no tener esta acción de racismo y peor la desigualdad ¿no? En esta época que es modernidad ¿no? Entonces, en consecuencia para no alargar lo que yo pido en nombre de los pueblos originarios afroperuanos acabemos este mal el racismo esta desigualdad con las futuras generaciones para vivir en armonía y con reciprocidad como verdaderos hermanos como vivían nuestros antepasados aquí en América tal vez mal llamado América en el tablante en suyo Entonces, eso creo que es posible dependiendo de cada uno de nosotros Si nosotros continuamos con el racismo el racismo es peor enemigo de la humanidad Es decir yo soy mejor que él yo sé yo sabio todo él lo sabe Eso está totalmente equivocado En la vida no hay raza superior ni raza inferior Tampoco hay lengua superior ni lengua inferior Todos son iguales Entonces, pero sí manejamos a través de nuestra concepción de ser racista este mal Entonces, yo creo que eso podemos acabar En grandes razos eso es lo que puede ser seguramente también van a complementar lo que nosotros queremos específicamente que nos dé esas leyes a través de poder legislativo Otro día también tenía un recuerdo sus nombres de ustedes que quienes han aprobado cuyas leyes a favor de los pueblos originales que aprobó peruanos Muchas gracias Buenas tardes señora congresista Bueno, mi nombre es Nelto Yacorantiz Soy presidente de la operación de la nacionalidad H del Perú FENAP Bueno, vengo del distrito de Andoa provincia de la Tena de Marañón de la región de la región Para que tengamos conocimiento señora congresista Nosotros en 2021 creo que hemos presentado el registro de personal jurídica para que nosotros escribamos nuestro personal jurídico en el registro público pero muy lamentablemente hasta ahora no está tomadas cartas asunto nuestra petición también hemos presentado la titulación de la territorial integral como como pueblo nación para sacar un título de propiedad porque nosotros como pueblo necesitamos de esos dos temas fundamentales lo que es lo que es la inscripción de la persona jurídica en el registro público porque por falta de esos documentos nosotros queremos hacer un aeródromo en nuestras comunidades tenemos el aeródromo para sacar el licenciamiento no tenemos ese documento por falta de eso nosotros cuántas muertes encontramos en nuestro territorio y muy lamentablemente como como país Ecuador es muy muy cercano con nosotros nosotros mayormente evacuamos en otros países a pesar que tenemos un gobierno a pesar que tenemos un ministerio en nuestro país eso es una lamentación grande que pasa en nuestro territorio así que yo como presidente de la Federación de la Nacionalidad de Achoa del Perú FENAP hago llegar ese mensaje del pueblo no tan solo al pueblo de Achoa sino a todas las nacionalidades que estamos en el Perú es una necesidad fundamental del pueblo peruano así que señora congresista con ese mensaje nosotros queremos dejar que esa necesidad fundamental lo pueda resolver lo más pronto posible porque es una necesidad fundamental además delante de usted nosotros queremos que que ese ley sin consulta a los pueblos originales sin consulta al pueblo peruano lo que hicieron 314-994 es la ley de autodefensa paramilitares eso nosotros para para el pueblo Achoa y para los pueblos originarios esa ley no nos faculta totalmente esa ley para nosotros es es contra así que nosotros solicitamos esa ley que se derogue eso es lo que nosotros queremos llegar muchísimas gracias gracias al nombre del pueblo Máquiz de Sienes Píñame gracias Entonces, tendríamos que ir a borrarle 15, 2 años para poder iniciar. Hoy voy a llamarle. Así es, amigos, tenemos ustedes nuevamente muy buenas tardes. Nos encontramos aquí transmitiendo en vivo desde la bancada de Perú Libre, donde nuestros hermanos ronderos de las diferentes partes del Perú profundo se encuentran reunidos el día de hoy para poder manifestar un pliego de lucha sobre sus derechos que han venido siendo vulnerados y muchas de las leyes que justamente ellos están buscando derrogar. Buenas tardes, ¿cómo está? Aquí estamos viendo en imágenes, bueno, también porque Perú Libre tiene a recibir, por supuesto, a los diferentes representantes, congresistas representantes, que se vienen asumiendo a esta lucha sobre los derechos de nuestros hermanos ronderos a nivel nacional. Vamos a brevemente, mientras se está generando esta visita de muchos congresistas, entrevistar brevemente a nuestros hermanos ronderos, que brevemente nos expliquen en segundos. Antes que nada, bueno, hoy día es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Muy brevemente, compañero, explíquenos cuál es la medida de lucha, el pliego de lucha que vienen trasladando ustedes, ¿no? Más de tres millones de ronderos. Sí, muy buenas tardes. A nombre de las rondas campesinas de la región de Cajamarca. El día de hoy, pues, concretizando esta jornada de lucha a nivel nacional de las rondas campesinas, el día de hoy y el día de mañana. Bueno, por la cual las rondas campesinas estamos exigiendo, pues, puntos importantes y bien de la organización. Es que por eso en estos momentos estamos reunidos con algunos congresistas que representan, pues, algunas bancadas parlamentarias, con el único propósito de exigir, pues, cuatro proyectos de ley que las rondas campesinas de la región se acercan. El proyecto de ley de la personalidad jurídica, el proyecto de ley de titulación de la propiedad territorial integral de los pueblos, y, así mismo, la ley de coordinación intercultural y también el proyecto de ley de amnistía. Son cuatro propuestas de las rondas campesinas y por la cual, pues, estamos acá, de alguna manera, tratando de conversar, exigiendo. Y se ha dejado el documento también para reunirse con la presidenta del Congreso, pero, lamentablemente, pues, parece que no han hecho caso a este documento, no hay la coordinación. Se están haciendo las coordinaciones correspondientes con los congresistas que nos acompañan el día de hoy. Y esperemos que, ya cada uno de los minutos, podamos reunirnos y, desde allí, pues, como rondas campesinas, plantear nuestras propuestas. Y decimos, porque las rondas campesinas es una organización, pues, que venimos contribuyendo en el tema de la seguridad ciudadana, en el tema de la pacificación social de los pueblos. Y, sin embargo, pues, tenemos autoridades que todavía nos discriminan y nos miran con indiferencia en las rondas campesinas, en lugar de ayudarnos a completizar estos proyectos, sabiendo que es la rondas, que le hemos traído, pues, la paz y el desarrollo para los pueblos, y por lo cual el Estado, pues, no está invirtiendo ningún solde entre las rondas campesinas. Somos, netamente, una justicia. Que damos seguridad perfectamente y, al menos, en pago de eso, queremos la aprobación de estos cuatro proyectos también. Correcto. Muchísimas gracias. Estamos escuchando. Pero, si bien es cierto, se ha solicitado como dirigentes de Ronderos Campesinos la reunión con la presidenta del Congreso de la República. Estamos esperando justamente aquí, en la bancada, que nos puedan dar unos minutos previo a las reuniones que, obviamente, se encuentran agendadas, ¿no? La propiedad y la sesión objetiva, como ya te he dicho, es un objetivo que va a estar, la preside, la presidenta del Congreso de la República, para solicitar la priorización y que se agende para su debate entre los proyectos de ley. Sería cuestión esperar a las cinco, porque ya tendrá que venir, tendrá que venir a las cuatro y media, cuatro y cuarenta, y plantearlo en la sesión, que va a ser presencial también, en el hemiciclo, y posteriormente se hace una reunión, dependiendo de la agenda que se vaya a tener. Pero yo antes les había planteado que se ve un compromiso de que se pueda pasar a la agenda del Pleno del Congreso de la República estas dos iniciativas legislativas. Pero si hacemos las gestiones y puede recibirnos, sería excelente, ¿no? Porque me han ido nuevamente a la oficina de la presidenta del Congreso y todavía ella no ha llegado al Congreso de la República. Yo, estimados hermanos y hermanas, tengo que retirar un rato, porque tengo que ir al Consejo Directivo, que va a ser presencial, pero ya les dejo un rato con las dos señoras, con las dos voceras. Y nos estamos viendo en el Consejo Directivo, igual yo voy a plantear la priorización de este tema y seguramente ya la señora Lucera va a poder hacer las coordinaciones para que se les pueda recibir. Y tenemos más aún la compañía de otra señora vocera, de otra bancada, pero que con las dos voceras se va a poder, en este caso, gestionar y que les va a recibir a ustedes el día de hoy. Y me gustaría que tengo que venir al Consejo Directivo y entonces estamos siempre en comunicación. Gracias amigos, estamos próximos a hacer que nuestros hermanos dirigentes ronderos de diferentes partes del Perú puedan tener esta importante reunión con la presidenta de la mesa del Congreso, la presidenta del Congreso, Lady Camones, esperando que puedan atender este pliego de pedidos sobre estas importantes leyes. Gracias.